Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo con Far Long Sales Imagino que lo estoy pronunciando bien, si no lo hago, me vais a disculpar, vale Tenía ganas de traer este juego al canal, llevaba varios días con él en el ordenador No lo he probado hasta el momento, lo justo para probar las opciones gráficas y demás Pero tenía ganas, la verdad, es un juego que la estética y demás me encanta Es, joder, con esta paleta de grises y tal, resaltando ciertos colores Me gusta, me atrae bastante, pero no sé qué me voy a encontrar, vale Algunas reviews dicen que es un juego medio plataformas, medio puzzle, medio post apocalíptico Medio gestión de una nave o algo así, no sé muy bien Imagino que lo que vemos aquí es la nave que vamos a usar Pero no me informaba apenas del juego, no sé si me va a gustar, si no me va a gustar De entrada me gusta la estética, pero ya os digo, no os puedo contar nada más, vale Así, a veces lo prefiero, no informarme mucho de los juegos Porque así me pego, me pego la sorpresa, no sé, me resulta mucho más gratificante Subiros estos vídeos al canal, vale Si no entiendo un poco del juego, lo voy descubriendo con vosotros a la vez Y tal, ¿no? Pero bueno, nada más, simplemente deciros que tenía muchas ganas de traer este juego al canal Que tengo buena predisposición, tengo ganas, tengo ganas de darle Y a ver que nos encontramos, así que, let's go A ver, press any key, ok Creo que es con el teclado únicamente, vale Con el ratón creo que apenas lo usas Me imagino que es cruceta, saltar, lo típico, vamos ¿Qué es eso? Tengo que mover, ah Vale, espacio, saltar, cruceta, ok Incluso con la cruceta para arriba Vale, ok Esta foto, ¿qué es? Mi padre ¿Yo qué soy, por cierto? ¿Qué clase de bicho soy? ¿Qué clase de... cosa? Cosita Cosito ¡Cosito! Te voy a llamar Cosito Hola, Cosito ¿Este qué es? ¿Es mi padre? Un ventilador, una casa derruida en un árbol Qué bonito ¡Eh! V Con V lo cojo Vale, ¿esto qué es? ¿Es un buzón? ¿Me llevo el buzón de la casa? Que no me lo roben Me van a robar el buzón Me lo llevo ¿Esto es mi casa? ¡Eh! ¡Incendí la luz! Ah, no puedo... Ah, vale, vale, vale Pues lo dicho, ¿vale? Es como medio plataformas y tal X ¿Con X haces zoom? Vale, con X haces zoom Con V coge las cosas Imagino que las dejas también Uy, ¿qué ha pasado? Vale, sí Con V las dejas también El buzón No, pero me lo llevo Me llevo el buzón Porque sí ¡Ah, cómo cae! Cosito, tienes una capa Súper poderosa Ah, vale, vale, vale Espera Creo que aquí hay un puzzle Que puedo hacer algo A ver ¿Esto lo puedo coger? ¿Qué es? Zoom No sé qué es A ver Cosito, ¿qué es? ¡Ah, la maleta! Es la maleta ¿Esto? ¿Una cuna? Cosito, ¿qué es eso? Cogemos la maleta, ¿no? Imagino Pues sí Llevamos la maleta El buzón lo dejo, ¿vale? Por si me traen Cartas Yo imagino que tengo que tirar para acá ¿No? No me olvido nada A lo mejor me he olvidado algo Pero yo qué sé Vamos, vamos Vamos Como los de Alicante Para adelante Está todo Es que La temática del Mira, Gaviota Hola, Gaviota La temática del juego Es un modo así Post-apocalíptico No sé qué ha pasado exactamente Pero está todo hecho Un traste Se ha ido todo Al carajo Y Cosito parece que es el único Superviviente que queda Cosito ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me hago? Ah, pues no Mola mucho, la verdad La paleta y tal Me está encantando Está muy bien hecho Me recuerda a juegos como el ¿Cómo se llama este? El que es como ¡Eh! La nave O lo que sea esto El trenecito de Cosito Anda Ascensor No hay forma de zoom Y que se quede el zoom Ya No, no se puede Es zoom mantenido La tecla y ya está No puedes No puedes hacer nada más Vale, ok Vale, tenemos aquí Steam Steam Vale, Steam Que no es la plataforma Steam Yo creo que Steam Se refiere a algo De mecánica, ¿vale? Que creo que es Ignición o algo así Puede ser No sé, eh No entiendo mucho de mecánica Pero creo que anda por ahí el tema Eh, tenemos Otra Otra Que pone Speed Anda Podemos salir y todo de la nave Vale Yo imagino que la tenemos que poner en marcha Pero ¿Y esto qué es? Ah, no puedo No puedo pulsarlo ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué hago con esta? En fin En fin Vamos a aprender mecánica En este juego Ya lo digo Vale, tenemos el Steam Reignición Imagino que es No lo sé, ¿vale? Tenemos la velocidad Tenemos la energía Que la tenemos Vacía ¿Puede ser? La tenemos vacía, sí A ver Vamos a pulsar ahí Vamos a dejar la mochila primero, ¿no? ¿Dónde está nuestro dormitorio? Ah, vale Está ahí, está ahí Eh, eh, no, no Para atrás Ahí Vale, cosito Deja ahí la mochila Ahí Venga, vamos a ocuparnos ¿Y estos ganchos? Está en la cama Vale Vamos cosito a Poner en marcha ya La máquina A ver Aquí Sí, 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 sí Es la Esto creo que es Cajas Cajas de aquí No sé qué pone Da igual La cogemos Y la ponemos ahí Vale No tenemos más energía No tenemos más bidones de energía Lo llamaremos gasolina A partir de ahora O vapor Gasolina Energía Vale Yo imagino que Le tengo que dar a speed ¡Uh! ¡Yuhu! ¡Funciona! ¡Bravo cosito! ¡Vamos cosito! Que nos vamos con nuestra máquina ¡Yuhu! Vale, vamos a ir a Vamos a ir arriba ¡Eh! Se ha parado Espérate Yo creo que hay que darle Más caña ¿No? A ver ¡Yuhu! ¡Ahora! Vamos ahí No se queda mantenido El botón Y darle steam A ver ¡Vamos ahí! Esto es velocidad Esto es velocidad Vale, vale, vale Vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué será? ¿Para dejar mantenido La velocidad? Oh Es el freno Es un ancla Es un ancla Pues me queda poca energía En verdad, eh A ver, a ver Algo estamos haciendo mal, eh Porque no puede ser Hemos, eh ¿Qué hemos recorrido? ¿20 metros? Vamos a darle un poquito De caña, ¿no? Vamos Vamos, cosito Vamos a dejarlo A mitad, ¿vale? Ah, mira Hay más energía ahí Aquí Hay energía ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo la energía? ¿Qué? ¿Qué? Oh, espérate A ver cómo es No lo puedo Del gancho No lo puedo quitar A ver, a ver, a ver Vamos a darle caña A ver si el gancho Se mueve hacia delante Vale Ahí está bloqueada La velocidad Perfecto ¿El steam? ¿Qué será el steam? Parece como que Me estoy quedando sin energía Sí, sí, sí Me estoy quedando sin energía A ver qué pasa ahora Y el steam está a punto De reventar Uy, uy, uy Esto Esto no pinta bien Esto Creo que no sé No sé muy bien Cómo manejar El El tren Vale Hay que pensar en otra cosa Esto lo necesito Pero no sé cómo cogerlo Con V No Ah, sí Ah, ya te he pillado Ahí La cargamos Venga Hay energía al motor Vamos allá Vale Se ha quedado bloqueada Lo que es No Continúa El steam está a punto de reventar Hay que Ah, la presión Vale, 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 vale Lo estoy pillando Ahora sí Ahora sí Vale, esto es para quitarle presión A lo que es la máquina Y no tenemos Más Más energía No, no sale ¿De dónde la cogemos? La energía Continúa, continúa Tenemos que autoabastecernos Pero no sé cómo, eh Oh Sin energía Nada No tenemos Ah, hay uno Hay uno Vale Lo estoy empezando a entender, vale Tenemos que coger Energía De nuestro trayecto Vamos cosito Arriba Vas a tener que trabajar hoy, eh Bastante además Venga más Vale, imagino que es así el rollo, vale Tenemos que ir avanzando Cogiendo los materiales Que nos vayamos encontrando Por este mundo Que son como cajones Como de De gasolina O no sé De energía, vale Cogemos ahí Nuestros cajoncitos Y vamos avanzando Por el mundo Imagino que nos encontraremos Con puzles Que yo creo que Ahí va el tema, ¿no? Del tema de los puzles Y tal Que comentan en Vale, ya hay energía Por un tubo, eh Uh, está lleno Vale, vamos a poner otro Yo imagino que Se guardan En los ganchos Y cuando vaya necesitando Pues avanza Y se autoabastece Imagino En el motor Imagino No sé Ya os digo Estoy un poco perdido Lo estamos descubriendo Juntos, así que Yo creo que sí Se mantendrá ahí Claro, ahora me da miedo Un poco de haber Malgastado Estos cajones de energía Vamos Marcha Vale Y lo de la válvula De escape Hay que tener en cuenta Que hay que Abrearla O sea, tenemos que abrirla Cuando Vale Cuando está a punto De reventar Fijaros que crece Un huevo, eh Ya está en rojo Vamos a darle escape Un poco Ahí Continuamos Joder, soy un señor ¿Cómo se dice? ¿Locomotorista? El conductor de trenes Arriba Al que vemos El vasto horizonte Nada Como mola, tíos Vuelo un huevo Vamos, vamos Seguimos Seguimos Tenemos que llegar Hacia la próxima ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Freno! Bien Lo vamos pillando Lo vamos pillando Vamos a coger El combustible Ah, no puedo pasar ¿Qué ha pasado? A ver Espera un segundo No puedo Vamos a engancharla Aquí A ver si funciona A ver si Ah, mira, 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 mira Con el V Coge el gancho Esto imagino que será Para otro tipo de piezas Esto lo tengo que coger a mano Creo Combustible lo tengo que coger a mano Creo, eh No estoy seguro Había pensado en hacer Una especie como de Ops Joder, cosito Estás un poco Eh, había pensado En coger una especie Como de grúa, ¿no? De tipo esto que Cogen ellos los materiales Y tal Y los llevan a Al sitio Pero no Grúas de carga Pero no Continuamos No hay una forma más rápida De coger el combustible A ver Venga ¡Ey! Se ha quedado ahí Esta No te escapes tú Ahí Vale Tenemos suficiente energía Pero aún así Voy a guardar todo Porque imagino que me va a hacer falta Me dan dos Me han dado dos más Lo dejamos aquí Y el cosito Cómo se mueve ¡Qué mono él! Está hecho un asco el mundo, ¿no? Ahí todo gris No sé qué ha pasado No sé cuál es la historia De este juego No sé si ha sido Una hecatombe nuclear No sé, la verdad Es más No sé ni qué es cosito Es que no lo deja muy claro El juego tampoco Listo, ¿no? Tenemos todo Pues en marcha Continuamos Nuestra andadura No sé ni cuál es el objetivo Pero en fin Nosotros tiramos para adelante Y ya está A ver Cuidado que A ver si nos vamos a topar Con un precipicio o algo Vamos muy rápido, ¿no? Vamos muy rápido Vea la sensación ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hay agua ahí? Espérate, vamos a subir arriba A mirar ¿Qué ves, cosito? No veo nada Pues nada, no sé Tiro para adelante No creo que haya ningún peligro Imagino, imagino Pero a ver si lo vamos a hundir ¿Y esto qué es? Me gustaría saber ¿Para qué sirve esto? Parece una manguera Vamos a cogerlo ¡Ah! Vale O sea que va a haber incendios fijos ¿No? Ah, qué bueno Vale, vale, vale No gastes agua No gastes agua ¿Qué más tenemos por aquí? Sería bueno saber Con qué contamos en la nave, ¿no? Sería muy bueno Esta mochila Esta maleta, perdón Llegará el momento En que la tengamos que usar De alguna manera Porque, joder Si me han hecho cogerla Será por algo, ¿no? A ver ¿La podemos enganchar aquí? Ah, sí En el gancho ¿Y la silla también? A ver Sí Se puede enganchar todo No tiene mucho sentido Tener la silla ahí Vale Pues la maleta ahí enganchada Ok, tenemos una serie de ganchos Que no sé para qué Los vamos a poder usar Pero los tenemos ahí, ¿vale? Es más A ver, espérate Un segundo Si coloco aquí Lo que es la gasolina En el gancho ¿Qué pasa? ¿Se autoabastece? Esa es la pregunta ¿Y aquí podemos hacer algo? No Aquí hay más ganchos Vale Vale, yo creo que hemos descubierto Aquí hay otro gancho Que imagino que será para A ver Esto imagino que será para estirar algo Para remolcar Igual que lo de Lo de delante Vale Y si le pulso aquí Coge una de las cajas No Vale, pues entonces nada Lo dejamos aquí ¿Cuánto da cada caja de combustible? No me he dado cuenta Hubiera sido bueno hacerle el recuento Para saber Para ir gestionando mejor el combustible Pero creo que cada caja es mitad Mitad de Mitad de depósito, ¿vale? Lo pensaremos así Luego ya si estamos en un error Lo miramos Y la bandera esa Por último Quiero mirar Si con la bandera puedo hacer algo Si puedo ondearla O no sé No No parece que puedo hacer nada No Pero bueno ¡Uy! Cuidado cosito Que te caes Pues no ¡Para adelante! A ver que pasa con el agua ¿Eh? Que no sea muy honda Uy, uy, uy Bien, 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 bien Vale, no se ve nada Ahí, el estime La válvula De escape Vale Vamos a poner un poquito de ¡Ah, no, no, no! ¡Freno, freno! ¡Freno! Que nos pasamos ahí ¿Qué es eso? Un bidón Ah, no vamos a poder cogerlo ahora No No puede ser, tío Bueno, podemos echar un poco Para adelante la máquina Ah, sí, sí, sí Sí que podemos Vamos a echar un poco Para adelante la máquina ¿Vale? Casi no lo pasamos Estaba más Más pendiente de la Uf, ¿cómo cuesta esto? Vamos ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta la cuesta? Vale, vale, vale Ya, 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 ya Ya, cosito ¡Freno! Ahí Venga Cogemos ahí Gasolina Me han dado Hay un bidón ahí Pero Ops Pero no sé para qué es El bidón este Imagino que es combustible igual Pero En la máxima potencia Vamos, digo yo Supongo que este combustible Es para rellenar Por completo Lo que es la El depósito de energía Con un solo bidón Rellenas todo No, 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 no No tanto No tanto Cosito Déjalo ahí Debo decir que todo se controla Por teclado ¿Vale? El ratón no lo usáis en absoluto En este juego Al menos por el momento Yo no lo estoy usando Y es bastante simple Súper simple Vamos Tan simple como Tres o cuatro teclas Y ya está Vale Oh no Cosito que has hecho He malgastado el bidón Fíjate que hasta cosito Ha hecho en plan de Oh no Un fast palm Ha hecho algo así Me ha dado la sensación Que por cierto Ahora estoy empezando a ver Qué es exactamente Nuestro Nuestro protagonista Y está Es una cosa negra Con un sombrero Estrafalario Y Y una caja Como vestido Como traje Vale No tenemos más Pues he desperdiciado El bidón Espero que eso No lo eche de menos luego No me he dado cuenta Que saltando Le daba A la manivela En fin Problemas Gajes del oficio Del Conductor Novato Vamos 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 Hostia estoy gastando Un huevo de potencia Con esto Esto es como Una especie Como de turbo El steam Tengo que buscar A ver qué significa Ser realmente steam Nunca me lo he planteado Mira que Lo uso todos los días El steam ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Ha explotado algo Oh ¿Qué es eso? Está saliendo humo De la cola Ah no Es el tubo escape Vamos muy rápido ¿No? Freno 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 Y vamos muy rápido Bueno en fin Vamos a darle Vamos a echar un poquito De combustible Leña a la hoguera Vamos Un poquito más Vale Cada cajón Es Más o menos Mitad ¿No? Sí Sí Mitad Mitad del depósito Qué lástima lo del bidón En serio Espero que no lo eche de menos Tíos El steam está a punto de reventar Joder Tengo que Tengo que mirar varias cosas A la vez Qué coñazo O sea Qué coñazo no Qué estrés Esto es un barco Lo que hay al final Lo que hay ahí detrás Espera Espera Vamos un poco rápido Creo ¿Preparado para usar el freno? Sí Esto lo podemos pasar La pregunta es ¿Lo podemos pasar esto? Me da a mí que no No Es un obstáculo Menos mal que he frenado ahí He frenado en el filo Vale Ok Uy La grúa no me deja ver Espera Ahora Rellenamos Yo creo que con el gancho Lo vamos a tener que desmontar esto A ver ¿Cómo hacemos esto? Espérate ¿Arriba? Estoy viendo arriba Una especie de grúa Mira Arriba Ah Vale 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 Creo que ya lo he pillado Vamos a subir arriba A ver Cómo podemos Cómo podemos saltar ahí Vale Primer puzzle Chavales Tenemos que hacer Que eso baje O nosotros subir La punta es ¿Cómo lo hacemos? No hay una escalerita No hay nada No veo Con la grúa esta No me deja ver Vamos a pensar Quizá esto lo podemos enganchar En una de las patas No A ver Ah Vale Lo podemos echar para atrás Vamos cosito Está súper fuerte Es súper cosito Es un águila Es un avión No es súper cosito Vale 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 Vamos a tirar un poco Para atrás O sea Podemos estirar también Para adelante La máquina No hace falta Que acentamos la máquina Para La pregunta es ¿Cómo llegamos hasta ahí? A ver Ahí Quizá Saltando ¡El freno! ¡El freno! ¡El freno! ¡Corre! ¡Corre! Vale Se me ha pasado ya ¡Qué misterio! ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor Saltando Ah Se me va el ascensor Saltando aquí Quizá No No llegamos No llegamos Es que como no me conozco mucho las mecánicas No sé hasta qué punto Aquí ya no podemos arrastrar más No No me permite arrastrar más Y se me va Se me va Se me va Se me va El tren Vale Vamos a mirar un momento Estoy bloqueadísimo Pero bloqueadísimo Vamos a intentar Lo último Que es poniéndole engranaje Justo En Ahí Para intentar subir O sea En el borde De lo que es la A ver si puedo Ahí ¿Lo veis? Lo voy a dejar en el engranaje Que es la parte más alta Del tren A ver si bajo un poco Si baja Freno 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 No, pero no llego No llego Ni de coña A ver Por un pelo ¿Y si arremeto conmigo? Lo doy de caña ahí Voy a ver si lo puedo reventar Pasando por encima Pero creo que no ¿What? Pues sí ¿What? No me fastidies ¿Será así? He reventado eso Y la Y ha caído Lo que es la La trampilla esta Increíble Tíos Me he estado comiendo El coco Durante media hora Porque he hecho un corte Pero me he quedado En plan así Mirando la pantalla A ver como lo podía arreglar ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Una pelota? Cógela Vale No sé qué es Vale Creo que empieza a pillar ¡Ah! La maleta quizá Me sirve Ahora os lo explico ¿Vale? Se me acaba de ocurrir una cosa Yo creo que pulsando esto Voy a bajar eso ¿Qué es? ¡Hostia! Es la vela Es la vela ¿La estoy colocando bien? Sí ¡Eh! ¡Mi tren! ¡Qué bueno! ¡Tenemos vela ya! A ver si coge algo más No Pues vuelta a casa, ¿no? Vamos a coger la pelota Porque le daremos Su uso seguro O al menos para Entretenernos Vale Vamos a coger la pelota Y ahora Probamos lo que es la La vela Estos ganchos Yo creo que es para Tener distintos ítems Que iremos usando Durante el juego Me da la sensación ¿Vale? Lo que os decía Es que he pensado Que quizá poniendo La mochila Aquí Como tope Consigo que Que esté todo el rato Con el Digamos la mochila Sería el pie Que está pulsando todo el rato El acelerador ¿Vale? El problema es si necesito Frenar de alguna manera Rápido Ah, bueno El freno Con el freno Ya está, claro Y así solo tendré que estar atento A la válvula de escape Y a poner combustible Todo el rato Nada más Y ahora vamos a Mirar La vela Así no hará falta Usar combustible Imagino, ¿no? A ver ¡Yuhuu! Soy el capitán De mi alma Soy el capitán De los mares Bueno, del desierto Qué chulo A ver Y si dejo de pulsar ¿Qué pasa? Espérate ¿Cómo dejo de Que las Que las velas Se vayan? Ah, vale, vale Pulsando otra vez, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Freno! Vale, vale Parecía agua Pero no No es agua Pues vamos a usar La fuerza del viento Vale, o sea que Pulsando una vez Dejándolo a tope Una vez Eh, las velas Se despliegan Y volviéndola a pulsar Otra vez Se desmontan O sea, se Se abaten Vale, ok Vamos a dejarlo Activo Vamos a aprovechar El viento Para evitar Gastar ¡Qué guapo! Claro, hay que estar Muy atentos ahora De no encontrarnos Con ningún obstáculo Que nos reviente la nave Imagino que No sé Es que no sé No sé si se puede Reventar la nave De alguna manera Va muy rápido, ¿no? Es que estoy temeroso De que vaya muy rápido Porque no sé Que me vaya a encontrar Ahora sería La típica broma De Soy el rey del mundo Cosito Ya lo Me gusta mucho Vamos a parar un segundo Que veo Hay algo Que nos puede No, no No es nada Un coche Deberíamos coger algo aquí Vamos a parar No sé No sé si Lo que hay detrás Puedo Puedo cogerlo De alguna manera Vamos a Hacer el freno A poner el freno No No hay nada Continuamos Tíos Pues Con esta imagen Tan bonita Lo vamos a dejar Por hoy Quería hacer una primera Toma de contacto ¿Vale? No sé Hacia dónde nos dirigimos No sé cuál es el objetivo De cosito No sé qué aventuras Le deparan Pero Apasionante seguro Segurísimo Muchos puzzles Imagino que va a haber Mucha gestión De combustible Mucha gestión De viento Y no sé Hasta dónde Vamos a llegar ¿Vale? No sé cuál es el objetivo El desierto Nos espera Y el viento Empuja nuestras alas De esta forma tan poética Dejamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego